El acceso a la justicia debe de ser una política de Estado e investigar cualquier muerte violenta de una mujer bajo un protocolo de feminicidio debería ser criterio generalizado en todo el país, señala la Comisionada Nacional para Prevenir y Radicar la Violencia contra las Mujeres, Fabio Lalanis. En México, de diciembre de 2018 a septiembre de 2022, se han registrado 10,817 homicidios dolosos de mujeres, pero solo 3,360 muertes violentas se han catalogado y se investigan como feminicidios, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde que arrancó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018 hasta septiembre de 2022, cada día en promedio 10 mujeres pierden la vida en eventos violentos. Bajo estas condiciones, el país conmemora este 25 de noviembre el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En entrevista, la titular del CONAVIM considera que en los últimos cuatro años se logró contener la incidencia de feminicidios y homicidios dolosos que se percibió en el último trienio de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se pasó de 7 a 10 defunciones con violencia al Día de Mujeres. Yo creo que ha habido la disposición de atender con mucha energía, con mucho cuidado y siempre poniendo en el centro de nuestra atención a las mujeres, pero los esfuerzos siguen siendo insuficientes porque no todo está en las manos del Ejecutivo. Hay una parte muy importante que corresponde a las instancias encargadas de procurar justicia, principalmente fiscalías, como lo hemos dicho, y el Poder Judicial. El Código Penal Federal en su artículo 325 advierte que basta con que se dé una de las siguientes siete razones para que la muerte de una mujer se tipifique como feminicidio. 1. La víctima presenta signos de violencia sexual o cualquier tipo. 2. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín México.